Una vez que fue la verdad, ¿quién me iba a decir? Que tenías la sangre de mi corazón Que tenías la sangre de mi corazón Que tenías la sangre que tanto me faltó Por eso me basta Que la gente me iba a vivir Si tú vienes mi verdad Por eso me basta Que este mundo hasta el revés Mira que basta Si me empiezas otra vez